Pero esto se llama de pieza a cabeza, esperemos que le guste, festejando a mi compadre pillado, ahí le va ¿Quién te besará de pieza a cabeza? ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te quitará las espinas de tu corazón, solo yo Tú mi religión, oh yo, oh yo Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar, de los pies a la cabeza, tiene que ser hoy ¿Quién te hará el amor en paredones? ¿Quién será tu sol, que no te falla, que no te falla? Dime quién te llenará de besos, solo yo Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar, de los pies a la cabeza, tiene que ser hoy Hoy quedamos ¡Eso es todo! ¡Sale!